Desde la semana pasada se viene reportando que al entrar a varios sitios de internet estos ponen lentos los equipos de los cuales se conectan sea computadora o celular. Esto se debe a que miles de páginas web famosas están utilizando un programa por así decirlo para ganar dinero utilizando tu computadora o tu celular. Sí, así es, utilizan tu computadora o dispositivo móvil sin tu permiso para así conseguir criptomonedas como Bitcoin. Pero como es esto posible, las monedas virtuales o criptomonedas se crean a partir de miles y miles de computadoras conectadas las cuales se utilizan para solucionar problemas matemáticos muy complicados. Se utiliza el CPU que es el cerebro de todo dispositivo computarizado para este propósito y mientras más computadoras hay conectadas más rápidos estos se resuelven y las ganancias se reparten entre estas computadoras que están conectadas. Pero estas páginas utilizan tu CPU sin tu consentimiento para este propósito y esto al final puede ocasionar problemas en tu equipo o lo más grave puede llegar a arruinar tu dispositivo. Cabe destacar que para esta práctica no se descarga nada en tu dispositivo, solo con ingresar al sitio web infectado ya están usando los recursos de tu dispositivo, lo que hace vulnerable a todos. Varias páginas ya han sido denunciadas públicamente por esta práctica y las compañías de antivirus ya están comenzando a bloquear a todas las páginas que utilicen este mecanismo fraudulento. Tepiratevay la página más famosa de la red torrenta fue expuesta esta semana y a esta se le calcula que gana alrededor de 12 mil dólares diarios con los CPU de sus visitantes, esto sin saber nada. Otra página que fue supuestamente expuesta fue la página del FC Barcelona la cual varios usuarios denunciaron que utiliza la página Cognive para esta práctica. La recomendación es, si al entrar a una página web notas que tu dispositivo está lento o se calienta en caso de ser un móvil, salgas inmediatamente de esa página. Actualiza tus antivirus y tus navegadores, también evita en la medida de lo posible visitar páginas con contenido ilegal tales como canciones pirateadas, películas, etc. Si conoces más páginas que utilizan este método déjala en comentarios para que así los usuarios estén al tanto. Comparte este video con familiares y amigos, ya que cualquier dispositivo en el mundo puede ser víctima.